A continuación le ofrecemos algunos consejos para utilizar el hidromasaje para pies FB21 de Beurer. Antes de poner en funcionamiento el baño para pies, llénelo con agua caliente o fría, como prefiera, como máximo hasta la marca de capacidad. En cualquier caso, la plantilla de masaje deberá estar completamente cubierta de agua. El baño para pies sólo estará compensado si se llena hasta la marca de capacidad. De lo contrario, puede volcarse al utilizar el asa. Coloque el aparato sobre una superficie plana y estable y enciéndalo. Siéntese en un lugar cómodo y coloque los pies sobre la plantilla de masaje ejerciendo una ligera presión. Tenga cuidado de no ponerse nunca de pie dentro del baño para pies. Encienda ahora el aparato con la tecla de función. El masaje con burbujas y el masaje vibratorio. Con la función 1 se activan el masaje con burbujas y lucifre roja y la regulación de la temperatura del agua. El masaje vibratorio puede activarse con la segunda tecla de función. Esta función no puede activarse por separado. Moviendo los pies hacia delante y hacia atrás sobre los cuatro rodillos de masaje integrados en la plantilla de masaje, se consigue un efecto de masaje especial. Los rodillos de masaje también se pueden retirar si se desea. En el centro del baño para pies puede colocar otros accesorios. El accesorio de cepillado sirve para estimular las zonas reflejas de la planta de pie. El accesorio de masaje proporciona un agradable masaje de pies y activa la circulación sanguínea. El eliminador de durezas permite eliminar durezas y células cutáneas muertas. Vacíe el baño para pies después de usarlo. Limpie el aparato con agua del grifo o con un detergente suave de uso doméstico y séquelo con un paño. Para secar los conductos de aire, active tras limpieza el nivel de burbujas sin agua durante aproximadamente un minuto. siga también las instrucciones de uso y de seguridad. Esperamos que disfrute de su baño para pies FB21 de Boiber. Cuídese.